Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día, miércoles 29 de septiembre de 2021. Comenzamos con la acción de Facebook, que finalizó el día martes a 340 dólares con 62 centavos, tendencia bajista, el gráfico de una hora con soportes de 338,15 y 334,60. Al alza 342,80 y 346,10 con indicadores que presentan señales mixtas, momento IRC y a la baja, esto castigo al alza, pero con todo para que el papel siga cayendo en la sesión de hoy. Apple, en tanto, finalizó en la víspera 141,95, tendencia bajista, el gráfico de una hora con soportes en 141,20 los mínimos del mes hasta el momento y 139,90. Al alza 143,75, 144,80 los indicadores con señales bajistas, con un nivel de sobrevolienta muy marcado, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. Amazon finalizó a 3.316,76 el martes con soportes y con una tendencia bajista, el gráfico de una hora con soportes en 3.288 y 3.270 dólares al alza, 3.340, 3.364,45 y los indicadores con señales mixtas, momento a la baja, también lo hace NRCI que se acerca a la zona de sobreventa, esto castigo con una señal alcista que no parece tener mucho para ofrecer, que de un gap importante, 3.405 dólares. Google por su parte finalizó el día martes a 2.714 dólares con 76 centavos, tendencia bajista, el gráfico de una hora con soportes en 2.707, los mínimos de la víspera y 2.689 dólares al alza, 2.744, 2.764 dólares con indicadores que en todos los casos se posicionan a la baja, con excepción del estocástico que ya brindó una serie de puntos a favor que fueron revertidos a última hora. Finalmente Tesla finalizó el día martes a 777 dólares con 88 centavos, tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de una hora, con esta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que pasa en las próximas velas por 770,60. Al alza aparece en 786,70 y 798,70 los máximos de la semana hasta el momento. A la baja, además de la línea de tendencia, aparecen los mínimos el día martes en 765,70 y 754,40. Los indicadores de todas formas comienzan a ofrecer algunas divergencias entre el momento y la curva de precios anticipando lo que puede ser una caída en el papel, sobre todo al quiebre de esta línea de tendencia. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias.